Música Muy buenas a todos chicos chicas que tal como estáis Espero que estéis bastante bien y vamos a comentar ahora el capítulo número 10 de Lapis Uff, se me acerca el final de Lapis, me da pena Aunque me alegra porque de pronto va a salir el juego Pero me da pena porque va a acabar el anime En fin, ¿qué pasó en el capítulo número 9? Pues después de que fueran nuestras queridas estelaitos expulsadas Pues nada, me están pensando, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, para empezar, esa querida Tiara La recogen en Carvaje, la vuelven a llevar al palacio Rosetta se quiere poner pero le dicen, eh, tú, hija de Bueno, eso no, pero bueno ¿Cómo te atras a nombrar así? O sea, la querían rajar a la Rosetta Yo en plan de, ¿cómo? ¿cómo? Me meto y les pego una hostia Para que vuelvan a insultar a las esposas En fin, pues a todo esto Se queda a las cuatro Tiara se va ¿Qué se te cuesta? La identidad de Tiara De que es una princesa La segunda princesa Así que nada Bueno, el resto Eh, Ashley, este Lavi Rosetta Y la última me falta Porque soy subnormal Y nieto Eh, no saben dónde dormir temporalmente Y qué hacer Así que se van a trabajar En el trabajo de nuestra querida morenita De la de Sugar Pocket Nuestra querida La Turachan La Turachan pues básicamente Les dice Pues trabajar aquí Y eso Y tal Pero bueno, en fin Después también Al final Surgen más problemas Vienen visitando Tres compañías de clase Que son las ¿Cómo llamarlas? Como las de Lovefly Las típicas secundarias Que te apoyan moralmente Pues esas Pues empiezan a hablarles Y decirles que Si quieren seguir juntas Con likes Y todas esas cosas En fin A mientras en el instituto Pues Por ejemplo En el caso de Kotonoha Se oponen Quiere ir a Se oponen a la decisión de Kahn Toma Nuestra querida Nangito Nuestra querida Eli Chan De que Están en contra Yo es a la rifa De igual O sea yo sí Con dos moñitos Pues no le importa Nada Ahora mismo Aunque si le importa Pero Ella dice que no le importa Pero nosotros sabemos Que si le importa Este Angélica Pues Aquí que salía Era porque Ashley tuvo unos problemas Con la dentadura Con la mujer al juicio Y pues nada No voy a curarlo Pero Les mandan a un médico Y tal En fin Bueno al final Después de echar La que pegar a las tres amigas Rosetta decide Volver a casa Antes de lo previsto Para Informar de la situación Y todo Y después Iba por Tiara Cosa que al final Las tres se deciden Ir con Rosetta Y pues Se van a buscar Tiara Y ese fue El capítulo número 10 Super sad En fin Capítulo número 10 Honorable princesa Tiara regresa al palacio real De Bristol Y es Y es Clavada por su hermana Elisa O sea Es castigada por su hermana Elisa Alguien conocido Después de una larga ausencia Pa Oh Se nos ha presentado La hermanita Bien Pa renunciar a su sueño De que no puede convertirse En bruja Con su admiral Rosetta Dos de las demás Vinieron hasta Bristol Para traer la vuelta a Tiara Pero lleva tiempo Permitir que el público Permita Luego cuatro personas Intentan romper el palacio Real Elito es real O irreal No vale Es real Bueno Vemos aquí a A Gabi Con Nineto A saber que Están Están Intentando Se recolar En el palacio Porque parece Parece que Era magia de hielo Y lo está rompiendo A hostias Recordemos Algunos dicen La Nico 2.0 Yo digo Que esta es Nimatsuri 2.0 Pero bueno Aquí están pasando Por las cataratas Parece ser Lineto Aquí está obsesionada Con los libros En plan De Mírala Cada pervertida Y aquí están Dentro del palacio Intentan colarse Las cuatro Madre mía Vea esto Como las pillen Las sacan a patadas Totalmente Vamos a ver Que va a pasar La cosa Está poniendo Muy tensa Pero muy Muy Tensa Porque como las pillen Las joden Totalmente En fin En el avance Vemos aquí Lineto y Ashley La vi En plan Dame Joder Si ya decía yo En el avance Que Lineto Tenía una buena trama Más tiene una Las Las escuelas Es más grande Aún Que no puede pasar Obviamente Bueno Rosetta Vemos aquí Que se está encontrando Por el desagüe Vale Lo que decía antes Por las cataratas Por las cataratas Por Si Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Pero Madre mía Lineto Tú es que tienes Trama por todos lados Por arriba Por abajo Y No son demás Bueno Aquí está Como hemos dicho Antes Estando Que no les piden Y una y dos Que se les presenta Imagino que Será para Rosetta Y no para las amigas Porque como Sea para las amigas Lo mismo Al ser May Va a decir Infiltradas Policía Policía Se infiltraron Pues no sé Lo más seguro Que pase eso La verdad Que queréis que os diga En fin Vamos a ver Que va a suceder Esta semana Y Y nada Las cosas Se están poniendo Muy tensas Para buscar A Tiara La verdad Y que le dirá A la hermana Se nos presentará A la hermana Rosetta A ver que No El Rosetta No Elisabeth Perdón A ver que nos dirá Que le dirá A Tiara Y veremos Como ha cambiado Con el paso De los tiempos En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Que porque todos sabéis Que soy otro miembro del rey Así que Nada Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!